Una nueva acción en la lucha contra el contrabando de alimentos, medicinas, productos de limpieza, entre otros, hizo hoy la Policía Nacional Civil, en coordinación con el Ministerio Público, en el Mercado San José, ubicado en la zona 7 de Colonia Quinta Samayúa. En horas de la mañana, los agentes de investigación ejecutaron no menos de 11 allanamientos en distintos comercios del referido lugar, esto en seguimiento a la investigación relacionada a comercios que presuntamente distribuyen productos de contrabando. Se realizan varias diligencias judiciales acá en lo que es alrededor del Mercado San José, en la Colonia Quinta Samayúa, donde se realizan diligencias judiciales en varios locales, donde se pretende encontrar o secuestrar mercadería que haya sido de procedencia de contrabando. Es la sección de delitos financieros y económicos de la División Especializada en Investigación Criminal, apoyada por fiscales del Ministerio Público que llevan a cabo estas diligencias judiciales, en las cuales, pues, en este momento, en este preciso momento, como ustedes pueden ver aquí al fondo, se están llevando a cabo las diligencias, se está procediendo a la revisión del producto y el operativo, pues, está en pleno desarrollo. Esperamos en cuanto transcurran los minutos que tengamos resultados, estaremos informando de cuáles son los hallazgos o qué es lo que se procede en cuanto a una incautación o decomiso del producto, si es de contrabando, si no presentan la documentación respectiva.